Una persona resultó con una profunda herida en el rostro, luego de protagonizar una gresca con otra persona que, al parecer, es su propio amigo. Los hechos ocurrieron el último fin de semana en las inmediaciones de la plazuela Belén. Efectivos de seguridad ciudadana acudieron de inmediato para trasladar al herido hacia un centro de salud para curar su herida. ¡Oh, mi cara! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Por qué puto se pone un señor! ¡Sánchez, Sánchez, Sánchez! ¡Sánchez! Efectivos de serenazgo trasladaron hacia el centro de salud Simón Bolívar. La persona afectada se encontraba bajo los efectos del alcohol. ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, 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 mía! ¡Mía